Tengo la tremendísima suerte de trabajar con arquitectos, como tú dices, muy finos, con clientes potentes y son proyectos muy chulos, porque en todos esos proyectos siempre tengo que aprender alguna cosa nueva y sobre todo lo que tengo que aprender, con los que trabajo muy a menudo, pero lo que más importancia creo que le doy es a conocer al arquitecto, porque cada uno de vosotros tenéis un estilo, entonces yo lo primero que le digo cuando trato con un arquitecto nuevo es, tengo que entenderte, tengo que saber por qué haces las cosas, entonces trato de meterme desde la fase del proyecto para que todas las líneas, todos los puntos, todos los ángulos tengan su razón de ser, para que yo lo entienda y que en la obra, si tengo que tomar una decisión y no tengo disponible al arquitecto, pues pueda pensar cómo está pensando él este punto, por qué ha hecho esto, de dónde quiere que le venga la luz, dónde quiere que vaya esta línea Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Café para todos Muy contento de tenerte con nosotros, Enrique Alario, amigo de varias batallitas ya por aquí y por allá, nos conocemos hace tiempo, un gusto ahora saber más de ti y que nuestra audiencia te conozca un poquito más Pues yo encantadísimo de estar aquí, que ya hacía tiempo que estábamos intentándolo y por unas cosas o por otras no había podido ser, pero bueno, por fin estamos aquí Bueno, cuéntanos, ¿qué hace un arquitecto técnico metido a youtuber, instagramer, temas de comunicación? Bueno, que le das a todo, cuéntanos un poquito cómo ha sido este paso de estar en la obra a de repente estar en la red Pues en realidad yo creo que el paso ha sido un poquito al revés, ha sido de estar en la red a estar en la obra Porque resulta que yo me fui por libre allá por el año 2005, sabemos lo que pasó hasta el 2007 o así, que tuvimos una crisis muy grande Y entonces allí, como todavía no había podido hacerme clientes, pues me quedé sin prácticamente nada de trabajo Con mucho tiempo libre para decir, necesito que me encuentren Entonces para que me encontraran, estuve buscando en la red cómo montarme una página web porque no tenía dinero para pagarla Entonces busqué cómo hacérmela y ahí encontré a Joan Boluda, por ejemplo O encontré a otras personas que me enseñaron a hacerme página en WordPress, me hablaron de Twitter Que en aquella época Twitter era nada Me hablaron de vídeos y todo eso y poquito a poquito pues iba haciendo cosas y al final pues mira la que he liado Entonces por eso digo que a raíz de esta presencia pues estoy donde estoy y estoy en el nivel de arquitectura técnica que es el que me gusta Gracias a todo aquello, fíjate Qué bien Y en este caso tú haces muy bien, muy bien una cosa que nosotros insistimos mucho a la gente que haga Que es no centrarse tanto en el resultado final de la obra, que estamos ya todos hartos De fotos bonitas, entre comillas, hiper retocadas Y que ya todo el mundo sale por todos los sitios Y se ve un poquito el tema del proceso, ¿no? Entonces yo creo que muchos estudios de arquitectura o ingeniería Podrían mostrar mucho más cómo es ese proceso de la obra que a todos nos interesa un montonazo Y lo guardamos como un tesorito y sin embargo si lo compartiésemos haríamos muy bien por la profesión Y nosotros mismos nos dejaríamos ver mucho más desde nuestra marca y desde nuestro branding Esto que tú lo haces también, ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Qué dificultades te has encontrado? Porque algunas dificultades también hay ¿Qué beneficios tiene el mostrar tanto la obra, el día a día, el detalle? Pues a ver, dificultades tiene bastantes Solo dificultades técnicas ya son bastantes Porque el hecho de grabar en una obra Subido en un andamio o andando o lo que sea Es ya complicado de por sí mismo Luego aparte están las dificultades de la propia obra Porque claro, estás en una obra que se supone que estás dirigiendo Y que tiene que estar todo súper limpio Todo el mundo aseado con sus cascos y todo Y tienes ese riesgo de que te aparezca alguien por detrás sin casco O que se vea algo Que bueno, pues las obras son lo que son Y siempre hay alguna cosa que se te cuela Entonces pues esa dificultad es una dificultad grande Aparte de la dificultad del tiempo Que necesitas pues para luego tener que editar Tener que preparar, todo ese tipo de cosas Pero desde luego compensa con creces Porque al final lo que estás haciendo es mostrar tu trabajo Mostrar lo que haces, cómo lo haces Las ganas que le pones Y al final esa actitud es la que yo creo que me está ayudando A llegar a mis clientes Que no son ni más ni menos que los arquitectos Porque al final Mi cliente y yo tengo claro que es el arquitecto Es al público que yo me dirijo Y le estoy enseñando cómo voy a cuidar su proyecto en la misma obra De manera que los arquitectos puedan tener la tranquilidad De saber que si yo estoy en la obra Pues pueden delegar un poquito más Pueden dedicarse más a proyectar Que muchas veces es lo que ayuda Y con estos vídeos pues les estoy transmitiendo eso Que pongo el cuidado Luego, bueno, pues las obras son muy complejas Pero al menos por mi parte El cuidado de hacer las cosas como tocan Están ahí Y de los canales que vienes utilizando Instagram, YouTube Hay dificultades, claro Porque no es lo mismo subir un vídeo para Instagram Que subir un vídeo para YouTube Hay vídeos que vemos que los haces más sobre la marcha Otros que los editas un poquito más ¿Cómo es este proceso? Una vez que ya tienes el material en la obra Con esas dificultades que estamos comentando Luego llegas a casa y dices Bueno, esto para Instagram Esto para YouTube Esto lo edito, no lo edito ¿Cómo te organizas? Pues a ver, lo de editar o no de editar Depende un poquito de cómo haya sido el vídeo Porque muchas veces estoy en la obra Veo una cosa que creo que puede ser muy interesante Y en ese mismo momento Hago una, aquí te pillo, aquí te mato Saco la cámara Lo grabo Cuento lo que estamos haciendo Y prácticamente eso sale Casi, casi, casi en bruto ¿Vale? Le añado quizá una pantalla inicial Le añado unas pantallas finales Y eso lo publico prácticamente en bruto Normalmente en YouTube Muchas veces no me da tiempo O tengo tantas ganas de colgarlo Que no me espero a tener el tiempo Para poder editarlo bien E incluso a lo mejor lo cuelgo directamente En Instagram Como un vídeo Y luego al tiempo lo cuelgo en YouTube Realmente esto no toméis nota Porque lo que debería ser de verdad Es hacer el vídeo Darle una pequeña edición Irte a YouTube De YouTube pasarlo a las otras redes Para generarte un tráfico Al sitio donde más me interesa Que evidentemente es YouTube Que creo que es donde más contenido Debería estar colocando Pero vamos, la dificultad está en el tiempo Y otra dificultad que tengo Es que claro, yo soy arquitecto técnico No soy técnico de sonido No soy técnico de vídeo Entonces pues bueno He tenido que aprender Y todavía me queda muchísimo Evidentemente A unir vídeos A meter los audios A meter musiquitas A meter cartelitos Para que las cosas se sepan como son Si entrevisto a alguien Y sale pues Ponerle quién es En fin, todo ese tipo de cosas Es lo que más me ha costado Porque al final tienes que aprender un montón Es que no es simplemente Grabar y colgar y ya está Si quieres de verdad dar un pasito más Que a mí me faltan muchos Pues hay que aprender muchísimo Claro, pero bueno Yo creo que precisamente Este es un muy buen ejemplo el tuyo Que cualquier arquitecto O arquitecto técnico Que esté viendo este vídeo Se puede sentir identificado Y decir Ahí va Pues mira, yo tampoco sé mucho Tengo alguna idea Los arquitectos normalmente Pues temas de fotografía Muchas veces ya controlamos bastante A nivel de encuadre, de luz y tal Tenemos como una serie de nociones Básicas que nos ayudan Pero claro, dices ¿Cómo doy esos pasitos? Entonces en este caso ¿Cómo lo has hecho? ¿Para formarte? ¿Para crear esa pequeña web que hablabas? ¿Qué tiempo le dedicas en este caso a la formación? ¿Con qué estás editando? ¿O grabas con el móvil? Cuéntanos un poquito ¿Cómo haces el día a día? A ver, muchas preguntas juntas A ver El aprendizaje inicial de Wordpress y todo eso Prácticamente todo lo aprendí de Joan Bolula Marketing Online En sus cursos Que sigo suscrito Tengo un nivel, yo qué sé 80 ya 80 y tanto Eso es una barbaridad Que tú creo que has estado también en un programa suyo Si no me equivoco Entonces eso lo aprendí ahí De sus cursos Luego también pues me he comprado algún otro libro y tal Para poder sacarlo Y Wordpress Que es mi casa, digamos Mi centro neurálgico Eso lo aprendí de ahí Luego el resto a base de vídeos de YouTube también Vídeos de YouTube de cómo colgar un vídeo De cómo utilizar DaVinci Resolve Que es con lo que yo estoy editando los vídeos Lo hago con DaVinci Los grabo con una camarita chiquitina que me compré Que es una DJI Pocket 2 Que aparte de ser la cámara Que es un gimbal Que me ayuda a ir por la obra Claro, en la obra siempre estás pisando piedras Estás encima de la andamio Estás no sé cuándo Entonces con esta camarita Estabiliza la imagen Tiene un pequeño micro Con un micro bastante chulo Que es un micro inalámbrico Que se oye bastante mejor De lo que se oía antes Cuando lo hacía con el teléfono Y poco más El audio El audio le edito O con GarageBand O con Audacity Vale, depende Ahora estoy intentando hacerlo más con GarageBand Como me he cambiado de equipo Estoy yendo por ahí Pero poco más Tampoco me complico mucho la vida Creo que cuanto más lo simplifiques Mejor eso Yo creo que está muy bien También nuevamente esto Para cualquiera que esté viendo nuevamente este vídeo Decir Vale, ¿qué está diciendo de Boluda.com? Pues sí Unos cursos Que en este caso Nosotros también siempre les recomendamos Que por 10 euros al mes Tú entras en Boluda.com Y de repente tienes Una infinidad de cursos brutal Y dices Bueno, ¿qué necesito ahora? ¿Aprender WordPress básico? Pues venga Me pongo a ello Y con poco tiempo Tienes unas ideas básicas Que te pueden funcionar Oye, que luego te va bien Y tienes dinero Pues ya pasas al siguiente nivel Claro, lo que dice Enrique Ahora tiene una cámara Que es buena Y hace todas estas cosas Que está diciendo Pero ya veis Que él también comenta Que al principio grababa con el móvil Y no pasa nada Grabamos con el móvil El sonido no es el mejor La imagen seguramente es mejorable Pero arrancamos Esta cosa de empezar Y animar a la gente Pues yo creo que está como muy bien Y tu ejemplo es brutal Y luego además Tienes muchísimo impacto Antes lo que estábamos comentando Muchos vídeos tuyos de YouTube Pasan las 2.000 3.000 5.000 reproducciones Y alguno Hemos visto de repente Dicen Es que tiene 70.000 reproducciones Es que es un impacto brutal Enrique Sí, sí, sí Yo soy el primer sorprendido En estas cosas Lo que pasa es Pues bueno Que creo que Tengo la suerte De estar en obras En las que hay cosas Bastante curiosas Que no son habituales Y bueno Pues me atrevo Entre comillas A sacarlas Y a publicarlas Que muchos me dicen Pero cómo te atreves Porque esto Y si sale mal Y bueno Pues qué le voy a hacer Yo creo que Aporto más O sea me compensa más Lo que aporto Que el riesgo que corro Porque se ve alguna cosa Que esté mal y tal Claro Y luego Por cierto Lo del móvil que me dices Es súper interesante Y animo a todo el mundo A que arranque Porque yo empecé Con el móvil Sin nada Luego con el móvil Y me compré Un lavalier De estos Que van de solapa De 15 euros En Amazon Luego me compré Una camarita En fin Fui poquito a poquito Pero arrancarse Arranca desde cero Eso por supuestísimo Vamos que no No sea la razón De no arrancar Y luego Por lo que vemos En tus obras Bueno Colaboras con arquitectos Digamos como muy finos ¿Cómo es este trabajo De una arquitectura Tan potente En la que estás trabajando Con qué tipo de arquitectos Te relacionas más ¿Por dónde te gustaría Que fuesen los tiros En el futuro? Pues a ver Tengo la tremendísima suerte De trabajar con arquitectos Como tú dices Muy finos Con clientes Potentes Con presupuestos Son prácticamente Todo viviendas Unifamiliares De presupuestos Relativamente altos Para la zona de aquí Valencia Y son proyectos Muy chulos Son proyectos muy chulos Porque en todos Esos proyectos Siempre tengo que aprender Alguna cosa nueva ¿Vale? Y sobre todo Lo que tengo que aprender Con los que trabajo Muy a menudo Pero lo que más Importancia creo que le doy Es a conocer Al arquitecto ¿No? Porque cada uno De vosotros Tenéis Un estilo Entonces yo Lo primero que le digo Cuando trato Con un arquitecto nuevo Es tengo que entenderte Tengo que saber Por qué haces las cosas Entonces trato de meterme Desde la fase del proyecto Para que Todas las líneas Todos los puntos Todos los ángulos Tengan su razón de ser Para que yo lo entienda Y que en la obra Si tengo que tomar una decisión Y no tengo disponible Al arquitecto Pues pueda pensar ¿Cómo está pensando Él este punto? ¿Por qué ha hecho esto? ¿De dónde quiere que le venga la luz? ¿De dónde quiere que vaya esta línea? Todo ese tipo de cosas Entonces Creo que además Es algo que Que le aporto Al técnico Al arquitecto Porque Entendiéndole Creo que en algunos casos Puedo hasta suplirle Entiéndeme No suplir al arquitecto Evidentemente Sino que Puedo tomar decisiones Sin tener que estar Preguntando constantemente Y eso agiliza mucho La toma de decisiones En la obra ¿Vale? Pues por ahí un poco No sé si te respondió A la pregunta ¿Sí? Perfecto También es cierto Que hay otro tema Por ejemplo Ahora estamos hablando Que tú ya trabajas Con arquitectos muy concretos Muy consolidados Que saben muchísimo Porque llevan muchos años Pero a mí Una de las cosas Que me sorprendió Cuando terminé Cuando estaba yo terminando Aparejador Al final era como Guau Qué nivel de precisión En los presupuestos Nos exigía Saber exactamente El vidrio Era como Todo 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 Al milímetro Y luego Entré en la arquitectura Un poco me olvidé De aquello Luego de repente Dije Estaba aquí Un montón de años Sin arquitectura Y no ha habido Ni una asignatura Ni una Tuve una Que hablaba Algo de presupuestos Como de pasada Y terminé Y dije Pero madre mía Porque sabía Lo de aparejadores Nadie me ha enseñado En nada de todo esto ¿Tú crees Que a los arquitectos En general Tienen como Ciertas deficiencias En este tipo de cosas ¿O cómo lo ves? Pues igual Que los arquitectos técnicos Formamos un equipo Yo siempre he dicho Que no hay una No hay una relación vertical Sino que hay una relación horizontal Entonces Lo que yo considero Es que lo que no sabe El arquitecto Lo sabe el arquitecto técnico Y lo que no sabemos nosotros Lo sabéis vosotros Entonces yo Lo que trato es siempre De integrarme dentro De la parte de Proyecto Lo antes posible Normalmente Cuando ya se está preparando No el concepto No la parte de básico Que es más conceptual Sino entrar ya En la parte de ejecución De manera que pueda colaborar Con ellos A la hora de definir Los detalles constructivos De definir las mediciones Yo normalmente No redacto las mediciones Pero sí que Ayudo Propongo Los Inclusos Que me gustan mucho Los inclusos Incluso parte Por por final De no sé cuántos Tan famosos Porque eso me ayuda Luego a defenderlos En la obra ¿Vale? Porque Cualquier cosa Que no esté En el presupuesto Pues luego Si es bueno Para la correcta ejecución Luego me la tengo Que pelear Entonces Trato de meter Esos inclusos Trato de Que no se olvide nada Entonces No es que Uno tenga Unas deficiencias Y otras Es que Cada uno Estamos en nuestro campo Y tenemos que ayudarnos Y otro tema Importante La obra Obviamente Es el tema De la responsabilidad Es una manera Personalmente Siempre me ha parecido Loquísimo El nivel de responsabilidad Que tenemos Tanto aparejadores Como arquitectos Más allá Del plan de seguridad Y tal Porque al final Claro Pasan muchas cosas En la obra Es muy difícil Responsabilizarte De todas Pero al final Hay una firma única De alguna forma Y si algo pasa El juez Va a mirar directamente Nuestros seguros Como este tema Que seguramente Tantos años Pues harán tocan cositas Y no es fácil De tener una visión clara De cómo organizarte De cara a la obra Y demás No es fácil Es uno de los temas Que más paran a la gente El tema de la responsabilidad Al final Todo se reduce Que tienes un seguro Y bueno Pues tienes que Te cubrirte Pero Sí que es cierto Que Yo trato siempre De dejar Totalmente documentada Mi actuación Tanto mi actuación Como la dirección De obra A través de Reflejar informes De obra Todos los temas Que se han Dicho en obra No dejarme Los libros de órdenes Al final de la obra Como muchas veces pasaba Sino llevarlos Bastante al día Para que Todas las órdenes Que se han dado Todos los puntos Se queden resueltos Y se queden documentados Y trato No solo De documentarlos En el momento En los que se está viendo Sino que Trato de adelantarme Siempre intento Con las contratas Adelantarme A los procesos Que van a hacer A corto plazo De manera que Les pueda Dar indicaciones De cómo voy a querer Que lo hagan Porque si yo Están haciéndolo Es muy complicado Que yo les diga No, no No quiero que lo hagas así Quiero que lo hagas así Porque creo que está mejor hecho Entonces yo lo que intento Es siempre Cogerlo con antelación Oye, cuando vayamos a hacer esto Ten en cuenta Esto, esto y esto Porque normalmente El coste es el mismo No suelen ser cosas Más caras O más baratas O incluso están ya reflejadas En el proyecto Pero no se han dado cuenta Que también pasa muchas veces Y de esa manera Pues creo que Primero Involucro más A la contrata Porque en ese momento En el que le estoy diciendo Vamos a hacerlo así Guasá Él me puede No ya rebatir Sino conversar Sobre, hostia Pues yo en otras ocasiones Lo he hecho de otra manera Y podemos llegar A incluso yo A aprender muchísimo De ellos Y ellos de mí De manera que Llegamos a la conclusión De cuando dentro de una semana Vayamos a hacer esta partida La vamos a hacer así Todo el mundo la tiene clara Y entonces es mucho más fácil Que salga bien Y quede menos problemas Esa es la Como lo hago yo No sé si será bien o mal Pero de momento me funciona Claro Y luego otra parte importante Que siempre insistimos Es la relación con el cliente Con el que paga la fiesta En este caso ¿Cómo has ido aprendiendo A relacionarte más También con el cliente? Como dices Que el arquitecto Obviamente también Es como tu principal cliente El cliente que va a habitar La vivienda ¿Cómo suele ser tu relación Con él? ¿Intervienes mucho o menos? ¿Cómo lo ves? Pues No nos van a oír ¿No? A ver No Yo el cliente trato De tener Menos contacto A ver Es que es complicado A ver como te lo cuento yo Sin que suene raro Yo mi cliente Como te digo Es el arquitecto ¿Vale? Entonces yo voy a tratar Al cliente final Como si fuera una pata más Del arquitecto Porque realmente Normalmente A mí me llegan Los propietarios A través de los arquitectos ¿Vale? Entonces me debo Entre comillas A la política de trato Con el cliente Al servicio que quieren prestar Y todo eso Yo quiero ser una pata más Del arquitecto A los clientes finales Evidentemente Les trato Lo mejor que sé Cuando vienen a obra Les explico Todo lo que se puede explicar Todas las dudas que tienen Todo eso Pero no suelo tener Un contacto Mucho más allá ¿Vale? Porque siempre tengo Ese filtro previo Que es el arquitecto Que si el arquitecto Me dice Oye por favor Vete a ver esto Habla con este hombre Tiene dudas En relación A cómo vamos a hacer No sé cuántos Pues yo voy Y le explico Tranquilamente Pero realmente Trato de canalizar todo A través del estudio Arquitectural Porque realmente Son sus clientes Y el arquitecto A su vez es el mío Claro Y bueno Lo que sí que sabemos También es que tienes Mucha preocupación Porque el público joven Aprenda lo máximo posible Que no se den los tortazos Que nos hemos dado Nosotros cuando empezábamos Que dejábamos la carrera Y salías un poco así Como patas arriba Entonces desde ahí Con un compañero Has creado Comunicar Y desde luego Que es una idea estupenda Cuéntanos un poquito Cómo va enfocado Y qué pasos ya estáis dando Con toda esta idea Pues Comunicar Que es un agradecimiento A la profesión En parte ¿Vale? Porque nosotros Ya llevamos muchísimo Tiempo en marcha Tanto Antonio Verdú Como yo Y claro Nosotros nos hemos dado Golpes No voy a decir palabrotas Pero sabes la palabrota Que te iba a decir A lo largo de nuestra carrera Y lo que tratamos de hacer Que es un poco Nuestro pitch Es contar lo que nos hubiera gustado Que nos contaran Cuando nosotros empezamos ¿Vale? Por ejemplo Pues cómo preparar presupuestos Cómo preparar un contrato Cómo tratar a ese cliente Que me estabas preguntando ahora Cómo presentarle un presupuesto Que esté detallado Toda tu actuación Cómo buscar clientes Cómo yo qué sé Todo Todas esas cosas que surgen Y las transmitimos A raíz A través de Un podcast En principio Tenemos un podcast Que está en Comunicar.com Bueno también está En Spotify En Apple Podcast Está en todas partes Y ahí es donde Pues vamos haciendo O bien programas nuestros Donde hacemos estas explicaciones O bien traemos algún invitado Algún experto normalmente Para que nos hable De algún tema en concreto Entonces esto es La parte que Vamos contando las cosas Pero luego queremos Dar un pasito más allá Y seguramente Pues después del verano Queremos tratar Tenemos que hacer Ya pues Masterclasses Con gente experta Que se tiene una tarde entera Que de hecho Las tenemos que pagar Para que vengan Porque queremos Que sean gente muy potente Que se hagan cursos Que se hagan consultorías Que se hagan comunidad Para que dentro de esa comunidad Pues se pueda Se puedan Dar feedback O responder dudas Y preguntas entre ellos En fin Queremos evolucionarlo un poquito A un sitio de membresía Ya membresía No para hacernos millonarios Y comprarnos un yate Sino porque Lo que queremos hacer Va a costar dinero Porque traer A un invitado Que te hable contigo Media horito A una hora Pues bueno Es fácil Pero ya decirle Prepárate una clase Que tienes que dar O sea prepárate un curso Que tienes que dar 10 clases Y tal Ya lleva un tiempo Y consideramos que Esos son cosas Que hay que pagarlas Y por lo tanto Nosotros también necesitaremos Tener un cobro Y eso es comunicar La verdad Que es un proyecto Súper ilusionante Porque como tú sabes Yo siempre he tenido Un montón de cosas Pero tuve una época En la que Estaba muy parado Por tema de trabajo Y todo eso No podía sacar Todo lo que Toda la parte de comunicación Que quería sacar Y bueno Pues a través de mi compañero Antonio Que tiró de mí Y me dijo Venga Anímate Le costó un poquito Pero al final Consiguió Que sacáramos adelante Este proyecto Y todas las semanas Tenemos programita nuevo Así que ahí estamos Muy bien Pues ya veis Que Enrique Que Enrique no para Más allá de su presencia De obra Y su presencia En las redes También ahora Aparece el comunicar Y te preguntaría Para terminar la entrevista ¿Dónde te imaginas Dentro de cinco años Por decir un número En estos tiempos inciertos Donde es muy difícil Imaginarnos incluso Dentro de un año Pero bueno ¿Por dónde te gustaría Que fuese la cosa? Pues me gustaría Seguir haciendo obras Ganar en volumen quizá Ganar en presupuestos Quizá de las obras Me gustaría que Llegar al punto En que cuando se hiciera Una obra emblemática En mi zona de actuación Alguien pensara en mí Como arquitecto técnico De esa obra Y por otro lado Me gustaría que Comunicar creciera un montón Y me gustaría poder ayudar A los jóvenes Que están saliendo De las carreras Pues ya no solo Con los cursos Incluso haciendo consultorías O haciendo mentorías Para poder Como digo Devolver A la profesión Pues eso que Que tanto me ha dado Un placer Enrique Ojalá se encuentran Todos tus deseos Y nosotros siempre Estaremos cerquita Para verlos Y en lo que te podamos ayudar Por aquí nos tienes Fenomenal Lo mismo digo Un abrazo muy grande a ti Un abrazo a tu equipo Y por supuesto A todos los oyentes De tu programa De tus podcasts Y de todo lo que haces Que tampoco te quedas cojo Bueno Enrique Muchísimas gracias Y ya veis Que la entrevista Ha estado fantástica Ahora todos conocemos Un poquito más a Enrique Os animo a perseguirle Por todos sus canales Nosotros aprendemos Muchísimo de él Así que es una maravilla Y si no estás suscrito A este canal de YouTube Ya estás tardando Dale a la campanita No te olvides Cualquier duda Sugerencia O comentario Será como siempre Muy bienvenida Un abrazo Chao 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 Chao